con Laurita, ya está en el móvil. Laurita Fernández, ¿cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué haces, Lau? ¡Lam! ¡Lam! ¡Oh, hola a todos! ¡Hola, Lau! ¿Cómo andás, Lau? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Gracias, gracias por estar acá, como siempre. Nuevamente. Como siempre. Bueno, fuiste conductora de este programa, así que tenés que estar cada tanto. Claro. Ya te pasé por todos los roles ahí. No te aísles más, te lo pido, por favor. Por favor, no, no. Ya está. Fuiste invitada, Angelita, y conductora de la Amlau. ¿Cómo vas con el programa? ¿Cómo lo vas llevando? Bueno, muy bien. Con muchos cambios desde que vamos en vivo. Obviamente nos permite como ir viendo qué es lo que interesa en el momento. Obvio. Tiene otra adrenalina, a mí me gusta mucho más. Y ahora estamos como, de alguna manera, no solamente escuchando las historias de mujeres que se separaron y se divorciaron, sino también estamos uniendo parejas. Así que es tremenda la convocatoria y la gente se inscribe como loco para eso. Yo me divierto mucho. La verdad es que, bueno, me permite jugar un poco más y todos nos distienden mucho más a hacer ese tipo de contenido. Así que está bueno ir variando y nos divertimos mucho. Está bueno. Sí, yo coincido. Está buenísimo la tele en vivo. Siempre es mucho mejor, ¿no? En el cantando nos volvíamos locos por ir en vivo. Era pesado porque obviamente estábamos en el peor momento de la pandemia. Era medio difícil trabajar en vivo. Pero nos divertíamos mucho con las cosas que van sucediendo. Porque viste que el vivo te presenta sorpresas todo el tiempo, por decirlo de alguna manera. Es otra cosa. Sí, y también nos sucede que por ahí viene alguien y en ese momento nosotros ponemos un WhatsApp siempre al aire. Entonces empiezan a caer mensajes de, no sé, el tío, el amigo, la persona, el suegro. Hay reacciones que si vas grabado te perdés. Como nos pasa acá, uno tuitea. Siempre hay un ida y vuelta. Escúchame, Lau, ¿qué pasó con Rampolla? ¿Estaban a las patadas o fue todo medio zaraza de los portales? No, Alessandra, la realidad es que tenía contrato hasta julio y se iba a un programa en Australia, que obviamente es imposible competir contra un cayeta australiano, imaginate. Tengo un programa en Australia y decimos, bueno, está bien, ¿qué le vas a hacer? Pero sí, sí, sabíamos que ella se iba. La verdad, no sé qué decirte, porque yo me llevaba muy bien. Yo te lo pregunté en privado. Y era de hecho con la que más hablaba fuera de cámara. Y me contaste toda tu historia. Vos me lo preguntaste. Sí, lo hemos hablado, hablábamos mucho fuera de hecho, me hizo regalos, me hizo cosas, salvo a Alessandra, muy capa y una mina divina, más allá como profesional, la verdad, yo me llevé bomba. Por eso me llamó la atención, también estaba en un momento de programa que estaba empezando y me pareció que no daba a salir a hablar o a contestar cada cosa que se decía. Pero la realidad es que yo me llevé bárbaro. Y de hecho seguimos hablando, nos ponemos like o nos contestamos historias o cosas. Ahora pese a no estar trabajando juntas. Y esto que te decía. A mí me cuesta mucho, viste, por ahí estar en malestar con alguien del equipo. Si eso hubiese sucedido, hubiese sido algo que hablo rápidamente y no pasó. Y era diva, así como se decía Lau, pues salió publicado también, creo que fue de Pampito que lo publicó en gente, de todas las cosas que pedía, de la cantidad de asistentes que tenía, tenía como algunas cositas medio de diva o... ¿Sabés qué, May? Yo, hola, yo la leí esa nota, pero decía, no, tiene pedidos de diva, pide camarín. Sí, claro que va a pedir camarín porque quiere hacer pifo, quiere maquillarse, cambiarse. Exacto. No, tenía, o sea, venía ella sola, la maquillaban, la peinaban, tenía una chica por supuesto que la ayudaba, como tenemos la mayoría, pero nada, no es que venía de este cañón, de gente atrás. Hay algo que dijiste recién que me dio déjà vu, Laura, es decir, cuando tenía un conflicto con algún compañero o hay algún tipo de ruido, soy de ir a hablar. Lo he visto en el cantando, no voy a recordar los casos, pero hubo algunos cortocircuitos y yo te vi que te acercaste a esas señoras a charlar, para tratar de bajar los ánimos. No sos de la que intenta, yo te la sigo a muerte, vos ibas y hablabas. Y que pase. Sí, sí, porque, no sé, me genera malestar como estar en algo con alguien que sé que no está todo bien, o por lo menos que no se charló, no se blanqueó, prefiero ir a hablarlo personalmente y de hecho lo hemos hecho en el corte o en el camarín, en su momento con Nacha o con Moria y ya está, yo siento que hay algo que se distiende, que está bueno. Pese a que por ahí había cosas que me molestaron o pese a que por ahí yo no estaba tan de acuerdo con lo que el otro pensaba, para mí era siempre mejor hablarlo. Por eso en el caso de Ale no pasó todo lo contrario. Pero a Ale la fama no la ayuda, Laura, vos sos muy buena. Pero a Ale la fama no la ayuda en otros trabajos que ha tenido pasados en su momento de cuestión de peso. No sé, Rampo muy complicado, lo hemos contado en la radio, complicado cuando era conductora, no tenés memoria, cuando era conductora, digo, no es una chica fácil. Es que, pará, yo no estoy en la producción, a ver, tampoco puedo hablar con algo que no sé, yo te hablo desde lo que yo viví. Preguntale hoy. Claro, yo como compañera, un 10, viste, después, si no sucedía lo mismo, no lo podría decir yo. ¿Y qué te regaló la U, que de verdad no lo sé? Me dio intriga, te regaló juguetitos, ¿qué regaló? Ay, no puedo, la... Ay, 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 la pregunto es si lo estoy sola. Me gusta. Pero aparte, hizo el mejor regalo del mundo, que no sé, que digo, claro, ella sola puede venir con él. ¿Quién te va a regalar algo así si no? Es verdad. ¿Quién si no? Claro, ¿quién te puede regalar? Genial, impresionante. Sos de la que usa los regalos, sos de la que cambia los regalos, sos de la que los guarda en tiempo. Para, todavía no los estrené, no los estrené. Ay, Laura. Sin estrenar. Sigue guardado, sigue ahí. La siguiente pregunta, tengo varias preguntas que me hacen tus fanáticos, que son algunas muy recurrentes, otras distintas, pero la primera es si Laurita Fernández está sola, sola, sola. De novia ya sabemos que no estás, pero apareció algo en estos meses. Un huacito. No me mientas, ¿eh? Te lo pido, por favor. Que después encontramos la foto y nos vemos obligados a publicarla. Nada. ¿Estás para el monasterio? No, no. Sí. No, estoy muy tranquilo. Pero no hago nada tampoco para que eso suceda, ¿eh? Ah, no, no activás. Me aculpa. Claro. No, no. ¿Pero qué estás? ¿Qué te pasa? Estoy en un momento que estoy bien así. ¿Asexuada? ¿Qué te pasa? No, estoy bien. No necesito. Estoy bien. ¿Estás bien sola? Estoy bien. Estás focalizando el trabajo. Quiero que me voy a aparecer cuando tenga que aparecer. Sí, tampoco soy mucho de las redes o más que nada de la virtualidad, ¿viste? Esto de conocer a alguien por Instagram o por alguna aplicación. Entonces, ya ahí como que ya me trabo un montón. Pero no te da nostalgia, no te da nostalgia estar en pareja o la convivencia, no sé, igual, bueno, una salida, un acto amoroso, ¿no te da nostalgia? Sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, sí. Bueno, no sé cómo decidir. Por ahí, sí, una semana, ¿viste? Te da. Sí, ah, te das. No, pero es verdad, André, un fin de semana, sí. El fin de semana, ¿viste? Más ahora que hace frío y todo, como hay cosas que uno extraña de la compañía. Claro, claro. Y ahí va que se pregunta. Ver la serie. A mí me gusta estar sola. ¿Volviste a tener contacto con Nico? Te pregunto a la fanática. Sí, hablamos de vez en cuando. ¿Y? Hablamos de vez en cuando, sí. La mejor. Re bien. No con ganas de volver o con ganas de invitarse a ver una peli. No, no, nada. ¿Y con Rufi seguís en contacto? No, 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 pero la mejor. No, pero, pero bueno, qué sé yo, la veo en las fotos que sube la China también y la veo hermosa, así que está muy bien. Te está chupando todo el tiempo la casa. Pero no, sí. Te veo eligiendo mármol, canillas. Arquitecta Fernández. Sí. No, te digo, el tiempo que lleva todo, todo, te lleva de todo. La obra te arruina la vida. Menos mal te iba trabajando. Esa casa era la que iban a tener con Nico, ¿no? Te da un poco de nostalgia. ¿Te la quedaste vos finalmente? O sea, habrán arreglado cuál, un matrimonio, ¿no? Sí. Sí, pero, ¿sabés qué? En la primera separación, nosotros nos separamos dos veces, en la primera dijimos, che, no da a seguir con un proyecto tan grande en común juntos, si la relación no está 100% bien. Y ahí, bueno, nada, arreglamos entre nosotros, como hacíamos todo y demás. Y yo le terminé comprando su parte, la realidad es esa. Por eso después, cuando nos separamos la segunda vez, decían, le regaló una casa. No, chicos, ojalá. Ojalá, ojalá. No, no, no pasó, ojalá, pero bienvenido sea. Y la otra que me preguntan siempre, Lau. Y lo arreglamos así, sí. Tengo dos preguntas más recurrentes. Una, es cuando te vamos a ver bailar de nuevo. Liz, algo. Ojalá pronto, ojalá. Extraño un montón. De hecho, hace poquito me reuní por cosas de teatro también. Y claro, todo lo que es musical va a tardar, yo creo, en poder volver a reactivarse. El año que viene, entonces. Por lo pronto se van a hacer obras más chicas o cosas así, un poquito más chicas. Así que, sí, tengo que esperar. ¿Ya tenés para hacer teatro? Voy a volver a... ¿Tenés algo ahí? Hay, hay, hay algunas cosas dando vueltas, algunas obras que están buenísimas. Y por sobre todo, sí, sí, por sobre todo, me gusta que tienen ganas de volver a producir, lo cual está buenísimo. Yo pensé que iba a pasar mucho tiempo en que quieran volver a postar al teatro. ¿Comedia? ¿Musical? ¿Comedia musical? Ojalá musical. Ojalá. No sé si se va a poder ya tan pronto. Pero, pero, bueno, quizás otra cosa. Con Sean Kelly Beach. Yo fui al teatro estos últimos fin de semana y fue divino ir y es algo muy lindo. Sí, está saliendo mucho. Que vuelva y vi que la gente como que le perdió un poco el miedo. Que le estás dando al teatro. Fuiste a ver a Solita, ¿no? Yo te he hecho una loca. Me fui a ver a Solita y a Vero. Ahora vamos a hablar. ¿Vas a ver, Vero? Ahora, después de vos viene Vero Giná. Vamos a estar hablando. ¿Te gustó la obra? Te la vendo yo antes que Vero. A ver. Increíble, vayan a verla porque está buenísima. Sí, sí, sí. Tienen un amor. No, y aparte tienen un humor que hoy pocos se animan a hacer. Que, que, bueno, nada, la tienen que ir a ver. No quiero fallear, no sirvo para eso. Y la otra, la otra recurrente. La rompen. Y ya, ya te libero, Lau. Es cuándo vuelven cantando, cuándo vuelven a trabajar juntos. Escúchame, ¿cuándo vuelve? Porque yo no sé muchas cosas. Vos sabés más. Nosotros nos centramos por los portales. No sé, para mí hay que preguntarle a Pablo Montaña, que sabe todo antes. Ay, le están buscando pareja, vi a hacer. Sí, qué trabajo difícil. ¿Vos te metés en cada cosa, Laura? Viste, hoy hay muchos videos, hoy hay muchas chicas que se postulan para Sandovia de Pablo. ¿Te la puedo mandar a Atahuada algún día al programa? A ver si le encontramos un novio. ¡Ay, qué buena idea! Candidataza. ¿André vendría? Mirá que es difícil. ¿Andréa iría? Sí. ¿Qué no va a ir? ¿Yendo? Fuiste a la de Edith Armida a perder, no va a ser malo. No seas malo, no seas malo. Andá a buscar un novio. Lo charlamos en privado, Laura. ¡Oh, qué difícil! Andá, Atahuada. Yo te la mando. Mira el cone que trajiste hoy, Andrea. Te estaba viendo, dale. El escote. Ah, el escote. El escote. Te la mando, Laura, te la mando. Yo soy hinchosa. Pero devolvemela con novio. Listo. Así me deja hinchar a mí. Ángel, ¿no puede una más? Una consejera. No, no puede más. No, no se puede. Bueno, chicas. Laurita, gracias por estar como siempre. Te quiero. Te quiero. Un beso enorme. Chau. Ya vamos a hablar con Vero Ginás.